Amigos y amigas, continuamos con más de aquí en Hoy Saltillo y es momento de presentarles talentos musicales. Rob Sánchez, te saludamos desde Hoy Saltillo. ¿Cómo estás? Hola. Hola a todos, yo soy Rob Sánchez y quiero mandar un fuerte abrazo hasta Saltillo y a toda la gente. Espero verlos muy pronto. Oye, excelente. Cuéntanos ahora sí que debió a vos sobre tu nuevo sencillo proyecto que ya tienes pues en puerta. Ya te hechos una canción que compuse con Ole Aguilar, uno de los productores de este disco y habla sobre esta... narra la conversación entre esta pareja que está decidiendo tener una relación abierta y básicamente están contando y dejando las reglas sobre la mesa para poder estar de acuerdo y ver si va a funcionar entre ellos. Es una canción divertida, es una canción... la base de ella es reggaetón y está vestida con los instrumentos de la música norteña como el resto de este álbum, pero particularmente esta canción creo que... que no tiene otra intención que entretener y la letra tiende un poco a causar este efecto medio controversial. Excelente. Oye, suena impresionante, ya estamos pues queriendo saber un poquito más, pero también sobre ti, platícanos acerca de cuánto tiempo ya llevas inmiscuido en el mundo de la música. Empecé desde muy chico en la música porque vengo de una familia muy musical. Pasé de bandas escolares a formar bandas con amigos de todos los géneros hasta que tuve la oportunidad de... con otros cuatro amigos de crear una banda que nos permitió estar de gira con importantes artistas, principalmente en el norte y gracias a eso se abrieron las puertas para que pudiera trabajar y cumplir uno de mis más grandes sueños que era trabajar para Disney en una serie llamada Fines y Fer. Tuve la oportunidad de cantar ahí durante un par de años y esto me abrió la puerta para iniciar este proyecto. Este disco era la meta principal y ahora que lo veo materializado y que la gente lo está recibiendo también, pues es el mejor regalo de todos. Claro, un regalazo porque seguramente el cariño del público se está reflejando justamente con el gusto de tu música y esta convocción que nos tienes. Oye, pero bueno, pues también proyectos a corto, a largo plazo, algo que venga en tu carrera, Rob. Definitivamente mis planes a corto, mediano y largo plazo son tener la oportunidad de mostrar este proyecto y llevarlo a todos los lugares donde me permitan cantar. Trabajamos durante un largo tiempo para lograr tener algo que creyéramos que valía la pena mostrarle a la gente. Y bueno, yo quiero ir a donde me permitan y donde pueda contar la historia de cómo nació esto. Excelente. Oye, y bueno, pues hablando de historia, queremos que nos brindes un mensaje pero que también sirva de aliento para todos los seguidores y que quede en historia. Yo le diría a la gente que me sigue y al público en general que aunque es un consejo muy común no dejen de perseguir aquello que los hace sentir vivos, aquello que los hace querer levantarse en la mañana. La carrera no es, no es, suele ser, no suele ser corta ni sencilla pero creo que que mientras sigamos caminando a lo largo del camino habrá gente que se suma y nos ayuda a cumplir aquello que queremos y simplemente no hay que detenernos. Definitivamente. Rob, nos gustaría que también nos compartas tus redes sociales para estar muy al pendiente de tus pasos musicales. Muchas gracias por el espacio y bueno, quiero, quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, Rob Sánchez Music en Facebook, Rob Sánchez Music en YouTube, arroba a ser Rob Sánchez en Instagram y será un gusto verlos por allá y que me den la oportunidad de seguir compartiéndoles esta historia y toda la música que hice para ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti también. Te mandamos un abrazo desde hoy, Saltillo y bueno, pues quédese con nosotros porque vamos a escuchar y a ver, por supuesto, ya te ha hecho. Esto es lo nuevo, el nuevo sencillo promocional de Rob Sánchez. Ya te ha hecho. Solo éramos tú y yo y de pronto fuimos tres fue tu idea, ya lo sé y qué sorpresa que nos gustó a los dos no te dejo de querer y aunque lo hacemos demasiado bien cambiar de aires no está mal solo es tantito pa' probar tú puedes elegirlo cada semana uno distinto nos podemos revolver o si tú quieres puedo solo ver como quieras, como quieras tú dime cuándo y dónde y nos llevamos a quien tú quieras tú quieras hacemos lo que a ti te gusta y luego vamos a mi manera, mi manera si te parece demasiado cuando quieras tú dices no, no, no ojalá que no, no, no No está hecho mal No está hecho mal Ven, cuéntale de todo lo que hicimos a tus amigas y de paso si tú quieres luego las invitas No seas celosa yo soy tuyo noche y día y si tú quieres en nuestra cama no, no si prefieres no enterarte te lo juro que pa' mí mejor amor la regla